El proceso en este momento se encuentra en su etapa final, solamente hace falta la intervención en juicio de la intervención de alegatos finales por parte del doctor Jaime Granados, quien funge como defensor de Santiago Uribe Vélez. El grupo parlamentar está más o menos relacionado con 509 víctimas, pero en este proceso como tal solamente se está investigando el homicidio de Camilo Barrientos y la conformación de grupos paramilitares. Son los dos delitos que se le atribuyen al señor Santiago Uribe Vélez. Durante todo el desarrollo del proceso han hecho maniobras dilatorias, algunas les han funcionado, otras no. El proceso que se le viene adelantando a Álvaro Uribe Vélez de una u otra forma está relacionado con el caso de Santiago Uribe Vélez, porque las actividades que él desarrolló para sobornar testigos y cometer fraude procesal estaba en una de sus fases relacionado con el caso de Santiago Uribe Vélez. Y creemos que los familiares a los cuales representamos son víctimas por la actividad que desarrolló el señor Álvaro Uribe Vélez. El tema de amenazas creo que han sido varias. Entre días creo que con una compañera de brigada lo vivimos personalmente cuando nos desplazamos hacia Bogotá, que fuimos seguidos y acompañados por un tipo, por un señor, en una motocicleta. Fue muy evidente lo que estaban haciendo y bueno, realmente desde haberme aflojado en algún momento las llantas de mi vehículo particular, son una cantidad de cosas ahí que a veces ya uno ni recuerda, como para poder hacer una lista de las cosas que han pasado. A los testigos, pues al señor Juan Carlos Meneses han atentado contra su vida, a Juan Jesús Agüelo Betancur también atentaron contra su vida, al señor Eunicio Pineda Luján le tocó salir del país como medida de protección y entiendo que a los poderdantes también han habido seguimientos y llamadas sospechosas que los hacen temer por su seguridad. En Colombia la justicia es manipulable, el poder de quienes en este caso están siendo juzgados es innegable, entonces por lo regular han sido cobijados con impunidad. Lo que se busca con esta presencia internacional es que los jueces y los administradores de justicia sepan que no están solos, que tienen la posibilidad en algún momento de que estas personas que acuden a los juicios tengan un criterio sobre las actividades que se han desarrollado allí. Igualmente que quienes busquen amenazar o intimidar a quienes hacen parte del proceso entiendan que la comunidad internacional ha puesto sus ojos en el proceso. El proceso tiene un acompañamiento que debe ser respetado y eso hace que las autoridades de otra forma tengan el respaldo internacional. Es muy significativo porque Álvaro Uribe es la persona que más poder político ha tenido en Colombia. Sin duda ha estado relacionado con conductas delictivas todo el tiempo y poderlos enfrentar es dignificante para la vida de uno. Poder asumir estos procesos y decirles no hay miedo. Hay una sociedad que es capaz de enfrentarlos, hay unas personas que somos capaces de enfrentarlos y pues aquí estamos independientemente de lo que nos puedan hacer. Lograr su captura. Es el primer hermano de un expresidente que va a la cárcel y esperamos lograr la condena. Yo creo que se va a lograr y como les contaba pues esta actividad tiene que ver hoy con la detención que tiene Álvaro Uribe, él es como presidente de la República. Creo que el hecho de que hubieran detenido a su hermano lo llevó a un estado de desesperación tal que cometió los errores que cometió y pues hoy está siendo procesado. Esperemos a ver si nos admiten como víctimas y ahí seguiremos en la pelea. Esperando poder demostrarle a Colombia y al mundo quiénes son estas personas que detrás de brindarle a un país seguridad fueron capaces de asesinar muchas personas. Gracias. 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 Gracias.